señores hemos llegado a una propiedad tenemos mucho miedo a entrar en vista con miedo pero viendo que la puerta principal está cerrada no sé no sabe qué recomendar que hagamos entre en estos casos que esperemos o qué vamos a esperar aquí para qué propiedad privada donde sólo hay mansiones vamos a darle para atrás para atrás para atrás está mi amigo del henry sánchez bienvenidos a otro nuevo vídeo escuchamos de cachero propiedad privada señores donde sólo hay buenas mansiones buenas casas como nos tocó esperar miren nada más que qué qué mal estoy con este parque estoy comiendo mire mi amigo r y usted cuál estaba comiendo de cuál estaba comiendo usted chero orejita orejita y ahora cuál va a comer ahorita la misma orejita otra orejita mire yo yo no sé cómo se llaman estas almendras no sé cómo le llaman este pan que yo estoy comiendo pero bien mal estamos entonces ahorita como buen salvadoreño como buen salvadoreño así chero y hay gente que viene este país le da pena tomar café así y nosotros al estilo mire yo como tengo aquí nomás que se me moje bien este pancito porque este pancito si es algo duro papá al henry le gustan las orejitas las orejitas y las jalguitas jajajaja estamos señores como estamos en la puerta todavía los vinieron a dejar café y pan para que esperen si mi momo es cabrón ustedes chero y entramos a la zona de las de las mansiones así que estamos con el mero henry sánchez ya mira que bonito todos ahí solo mansiones mi amigo henry jajajaja 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 estamos en una zona privada donde solo hay mansiones miren esta palizada miren esta palizada que bonito miren esta otra palizada jajajaja jajajaja miren aquella casita que hay ya estamos en la zona privada donde solo hay mansiones mira esa chiquita yarda que hay mira más igual la que hay en Langlipar en Langlipar ella más chiquita más viene mira a ver que te preocupas por la naturaleza aquí compadre algún día chero vamos a tener una de estas nosotros o que onda si momo es bueno soñar o no si momo mira a ver que bonitas casas pe son mansiones aquí ha de vivir un jugador del DC United de esos de los de Tierra Blanca Juniors de Tierra Blanca Juniors de Tierra Blanca Juniors de Tresura FC de Tresura FC de Tresura FC aquí ha de vivir uno de esos no mira a ver que bonito miras a yarda para allá abajo que chiquita yarda va que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito es mi pedacito jajajajaja mira a ver lo del principio pura piedra y aquí es donde vamos a trabajar nosotros los pobres nosotros los pobres pues llegamos a esta casita también ya ya llegamos a la casita y es que no hay más nada más bonito que respirar aire puro aire aire natural ¿no? como allá en la ciudad que que comemos puro puro humo ahí entre medio las cortinas anda anda con paja usted va si en el fuego le toca cortar ahí corta usted también miren ya estamos pintando estas paredes donde venimos a pintar y así es donde está donde estamos cortando ahorita es un color verde lo estamos pasando a gris miren el corte de mi querido Henry como que ahí nació un profesional ahí está ahí está miren ahí está así que el próximo video es cuando ya tengamos terminado todo esto ahí va el corte vamos a ver qué onda cómo nos queda ahí se nota la diferencia ya con una mano roleadita primera mano ahí la lleva ya mi amigo miren ese rolito que anda miren con ese se divierte michero miren nada más ve ese es como de 16 o 14 como de 14 como de 14 miren ve facilito lo que se ha conseguido mi querido Henry para para pintar ve mire ve a la punta derecha he hecho pijas de zapatos a trabajar ve lo mantenemos bien trabajando si 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 cuando era pobre y aquí está Gaby y esos pintores que se lo hacen la mano mira estos pintores como vamos a dejar la mano estos pintores carnales no no los arrastran mierda y Gaby y Gaby si no pero es que anda machado la ropa ahí no como se lo ha dejado mira la cámara a botar la pintura está grabando si vayan a Spiderman es que así se hizo la película de Spiderman ve vayan vayan nada más esa lucecita que está ahí parate que es detrás de la escalera miren a Camavinga Camapinga ahí ve es un crack michero el mero Camavinga es que esto es todo lo que estamos pintando todo este color color gris la madera también se envió ahí todos cuadritos es la parte aquí de estas alas de todo esto aquí eso también aquí está el el pasillo para allá adentro también para allá así para allá el mero crack para ahí también todo esto aquí esto tiene como un celestito como un azul y celestito y le va a cambiar de de color anda mister mister cabezas valga mister cabezas andas con todo miren aquella casita que está allá abajo miren esta canchita de tenis nb que bonito que bonito que bonito nada más vamos a estar echándonos un break también bien preparado arol los buenos trabajadores dice arol que los atiende bien dice el lo que hace falta aquí es hambre hambre va jejejezej ¿no vas a comer entonces Henry? estamos con la gran arol que nos tiene mira Henry así es que te gusta a vos mi respeto así es que te gusta a vos que te atiendan esto es lo que te saca la droga entonces la droga, la cocaína no, se luce este arbol se ve bueno eso eso que es, esto que es, carne de pollo o carne y lo otro eso que se ve diferente esto es chuleta pero con chilito y todo mira Henry bien condimentado y vos cuando vas a cocinar así también y aunque cocine no me invitas a mí también ahí están las tortillitas también el gran árbol que trajo jefe jefe es así buscamos nosotros solo como árbol queremos las birongas nada más que les faltó uno, dos, tres chelas y tiempo mi amigo dice ya tiramos las tortillas también esto es patrocinio del gran Harold Harold nos anda nos invitó, dijo que ayer empezamos como una broma que se trajera la carnita y pues Harold como el jefe aquí no anda con paja se trajo la carnita así que andamos con todo gente miren las tortillitas siempre vayan a suscribirse al canal vayan a dejar su me gusta el gran Harold ya anda activado no le vayas a echar no le vayas a echar todo ahí puta chero aparte de pintor si sos cocinero hoy chero que dices vos Harold ven cocinar este guachá guachá hey es bueno para cocinar y ahora el chile así mismo el chile también el chile así mismo también hey y eso es donde lo aprendió chero para ir a esa escuela ¿verdad? a ver nada ¿qué opina el gran Harold? tiene calidad va y le voy a poner doble S como dice Kiko doble tortilla doble tortilla malas pasamos aquí en el trabajo de todos Henry tal vez tal vez tal vez no vamos a venir de nuevo con el gran Harold a ayudarle va a las dos de las tardes estamos comiendo pero pero tal vez no vamos a venir a ayudarle a la gran Harold entonces con barrones pobre pero comemos ricos para otra vez que no hay tres tacos va hemos quedado pero llenito 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 mi amigo Henry lo que ya no cabe más ya vaciamos ya lo que teníamos ahí solo quedaron como cuatro pedazos y lo que le gusta a Henry la salchicha de ahí ya estamos full no queremos haber más nada de comida ahorita no hablando a nivel de la pintura no sino que el semiló loco si le echaban un lugar loco tenés que echarle parejo porque ve que el brillo del semiló con el semiló armándolo armando las mesas ya ya quedó ya pintamos todo 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 recuerden que aquí estaba el color verde como verde miren ya quedó terminado con dos manitos miren y aquí igual también y ahí es donde está armando mi querido Henry después de pintar tengo que quitar la basura también llegamos al final de este video señores ya nos despedimos de esta zona privada al gran arbol echándose las roditas con todo gran arbol ponete el hinturón bicho bicho hispano ponete el hinturón inmigrante ponete el hinturón terminamos ya camino a la miren las zonas privadas tienen todos sus números y todo aquella canchita ya con la raza los grameros también en acción papá este hinturón así que llegamos al final de este video con estos chiquis como les dicen ustedes los salvadoreños con los riquis con los riquis los de Honduras nos dicen los meros riquis a nosotros así que nos vemos hasta la próxima en el siguiente video vamos a ver vamos a ver Gracias.